Bueno, pues buenas tardes. Soy Ana María Ferreiro, la secretaria del Consejo para la Promoción de la Accibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid. Es un órgano adscrito a la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras y, bueno, pues promueve e impulsa la adopción de medidas adecuadas en materia de accesibilidad. Voy a ir muy deprisa, porque va muy mal, si no, pues luego voy más despacio. Hay un portal de accesibilidad que está dentro de la página de la Comunidad de Madrid, dentro de la pestaña de la consejería. No, para pasar la diapositiva. Ah, es este, el portal accesible. Aquí, bueno, pues se ven las principales tareas que realizamos. El Consejo se reúne anualmente dos veces al año. Hay un pleno en el que están representadas, pues, personas de distintas asociaciones que representan a personas con algún tipo de discapacidad. Hay representantes de vecinos y representantes, pues, de la Administración local y autonómica. Además del pleno, dos veces al mes hay unas comisiones de accesibilidad, que es la Comisión de Accesibilidad de Modos de Transporte y la Comisión de Accesibilidad de Urbanismo y Edificación. Aquí se tratan, nos reunimos, bueno, pues, una serie de ICOs y hay un orden del día en el que, bueno, pues, generalmente son los representantes del CERMI Madrid los que, o de los sindicatos, preguntan por alguna cuestión, por ejemplo, en modos de transporte hay representantes del consorcio, de RENFE, de Metro, y se pregunta, pues, por el plan, por ejemplo, el plan de accesibilidad de Metro, que ha sido aprobado recientemente. El año pasado se editó una vía de encaminamientos y, por ejemplo, este criterio de interpretación que fue aprobado en el último pleno, pues, salió de la Comisión de Urbanismo y Edificación. Esto es una de las tareas del Consejo, pero otra parte, bueno, lo dejo aquí de momento, vale, es que voy como muy deprisa, y a ver, el trabajo diario de la Secretaría es, por una parte, dar trámite a las reclamaciones y quejas que, pues, que en general es porque hay, existen barreras en locales, en establecimientos comerciales, y, bueno, pues, presentan la reclamación y nosotros le damos trámite y hacemos un seguimiento. Es verdad, en lo que se queja FON, que faltan, pues, las sanciones. El Consejo realmente no sanciona, pero sí tendríamos que, a lo mejor, insistir o ver, insistir más a la Dirección General de Arquitectura, o a ver cómo se puede llevar a cabo esto. Pero, de momento, bueno, pues, a raíz de una pregunta que hizo un sindicato en último pleno, solo hubo tres expedientes sancionables hace ya unos años y no llegaron a nada porque, bueno, cuando se fueron a iniciar ya estaba prescrito. Eso es lo único. La labor diaria de la Secretaría, que es lo que nos pregunta diariamente, tenemos consultas tanto presencialmente como por teléfono, como en el buzón de correo del Consejo, y lo que básicamente nos preguntan vienen propietarios y quieren saber cuál es la mayoría que hace falta para poner un ascensor o eliminar las barreras. Siempre nos preguntan por la mayoría. ¿Qué mayoría se les ha quedado? Y, entonces, bueno, pues, nos remitimos al artículo de la Ley de Propiedad Horizontal. Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de Propietarios las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal requeridas por personas con discapacidad o mayores de 70 años, siempre que les haya repercutido anualmente de las mismas, no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. Esto es, bueno, según la definición de ajuste razonable establecida por la Ley del Suelo, ya hemos dicho que el ajuste razonable es un concepto jurídico indeterminado, pero en el caso de las comunidades de vecinos, la carga desordenada es la que excede de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. Aún así, siempre que una persona con discapacidad mayor de 70 años requiera no solo la instalación de ascensor, sino la eliminación de cualquier barrera arquitectónica, pues se tiene que realizar. Lo que pasa es que, por esto, no eliminará carácter obligatorio el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido. Muchas veces esto es un problema y hay comunidades de ocho vecinos y, bueno, pues es imposible acometer las obras, pero esto es lo que dice la ley. Otra de las tareas que realiza la Secretaría, lo que nos piden, esta información, este asesoramiento que damos de palabra, se da también por escrito, no solamente los propietarios de vivienda, sino también puede cualquier persona o que hay propietarios de establecimientos comerciales, pueden pedir un informe técnico jurídico sobre los ajustes razonables. Aquí en la página del portal accesible hay algunos ejemplos de cómo se realizan estos informes. Estos informes no son preceptivos ni vinculantes, se realizan de una manera gratuita y, bueno, la persona solicita un informe técnico jurídico sobre eliminación de barreras. Entonces, se da traslado al área de normativa, supervisión y control y un técnico se pone en contacto con la persona que solicita el informe y va al inmueble, hace un levantamiento de planos, fotos y luego intenta realizar un informe. Pongo aquí el principio, bueno, aquí. Esto es lo que os decía, los ejemplos, hay unos cuantos ejemplos colgados, porque pueden servir de ejemplo a muchas comunidades, ¿no? Portal elevado respecto a la vía pública, portal rebajado, son ejemplos que se han ido colgando. En el informe, bueno, pues ya se identifican las barreras arquitectónicas existentes. Por ejemplo, en este ya lo pone que el estudio realizado se ha centrado en los problemas de accesibilidad y posibles soluciones para pascas con movilidad reducida. Podría ser para cualquier otro tipo de personas con otra discapacidad, como personas sordas, pero bueno, en este se centra y entonces se realiza, se describen las barreras que tiene el inmueble y las posibles soluciones. Soluciones hay varias, lo que se intenta dar es, bueno, pues una entre ellas y que sea la más económica y factible. Por ejemplo, en este caso, bueno, pues ahí está el típico, bueno, lo que hemos hablado del escalón de la entrada, se propone que se elimine. Es verdad que a veces no es fácil. Aquí sí, en este tiene anchura suficiente, pues se propone la realización de un elevador. En este caso, también tiene longitud suficiente, pues tiene para realizar una rampa con la pendiente adecuada. En cuanto al ascensor, existe ascensor, pero este ascensor, por ejemplo, es demasiado estrecha, es demasiado estrecha. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, se propone que se consulte a la empresa instaladora, a ver si se puede ampliar la cabina, a ver si se puede modificar la puerta. También en la puerta de entrada, a ver si se pueden colocar mecanismos que hagan más fácil la apertura, se sugiere, se hacen sugerencias sobre la altura del telefonillo. Y bueno, pues los informes son varios, son, bueno, hay distinta casuística, depende de lo que pregunten, pero bueno, más o menos, es con lo que os he dicho. Y aparte de esto, pues está la parte jurídica, en la que hace una relación sobre las leyes que son de aplicación, haciendo referencia al artículo 10. Y nada, pues mencionar lo de, muchas veces recibimos quejas cuando son edificios, cuando son establecimientos comerciales anteriores a 2010, se les remite la queja que nos han presentado y bueno, aunque les decimos que efectivamente, a lo mejor hasta el 4 de diciembre del 2017 no es obligatorio, pero que les aconsejamos que hagan caso de esa reclamación y en muchas ocasiones, pues efectivamente no, pues se consigue. Y un poco, ya termino.